Bueno, ayer efectivamente este dólar MEP, que es el dólar financiero en blanco, en el sistema financiero subió 6% en un día, que fue un salto importante, fue un salto prácticamente de 30 pesos en un día, 6% está cerca del rendimiento de un plazo fijo a lo largo de un mes, que es 8%, y la pregunta era por qué había dejado de intervenir ahí el Banco Central y había dejado subir y alinear todos los dólares libres alrededor de este valor, ahora 4,70, 4,85 el dólar blue. ¿Por qué hizo eso? Y lo que uno ve es que no aparecen los dólares, es decir, que el Banco Central no se puede dar el lujo de seguir perdiendo dólares e interviniendo, por ejemplo, como venía haciendo en la brecha cambiaria con un valor de los dólares financieros muy bajo, y mantener ahí los dólares bajos para que alguien pueda comprar el dólar MEP a 4,40 y pueda después venderlo en el blue a 4,85 o a 4,90, o pueda arbitrar entre las diferencias de los distintos dólares libres para poder hacerse un rulo y hacerse una diferencia, mientras el que provee dólares es el Banco Central. Aparecieron los números del Banco Central respecto a la intervención que había habido hasta ahora en esa brecha cambiaria, y fíjense los números, es la placa siguiente, intervinieron desde el principio de mayo hasta el 15 de mayo, este es un gráfico que hizo el economista Amil Carcoyante, muy interesante, casi con 500 millones de dólares vendiéndolo en el dólar MEP. Es la placa que está mostrando, por favor. Casi 500 millones de dólares vendiéndolo en el dólar MEP. Es decir, el Banco Central había comprado 185 millones de dólares de la soja, lo único que pudo comprar en los últimos 10 días, y perdía reservas, caían las reservas, pero ¿por qué caían? Porque se habían gastado 500 millones de dólares, 473 millones de dólares en el dólar MEP, es decir, y en el dólar contado con liquidación, en la brecha, 50 millones de dólares por día. Pero además aparecieron ayer las cuentas de balanza comercial de lo que Argentina exporta menos lo que importa, y se ve muy fuerte el impacto de la cosecha. En abril hubo déficit comercial, es la placa siguiente, de 128 millones de dólares de déficit comercial, y si uno ve, fíjense, en abril las exportaciones cayeron 30% el impacto enorme de la sequía sobre la exportación del complejo agroindustrial, y las importaciones cayeron 12%, el saldo fue 126 millones de dólares negativo, déficit comercial, es decir, se importó más de lo que se exportó. Si uno ve los cuatro primeros meses, la placa siguiente, lo que se ve es que el déficit en el primer cuatrimestre del año es de casi 1.500 millones de dólares, es decir, no están entrando los dólares reales a la Argentina, que habían entrado en los últimos cinco años, la Argentina había tenido los últimos cinco años, en medio de la crisis, superávit comercial, es decir, entraban dólares genuinos. Por el efecto de la sequía, primeros cuatro meses, las exportaciones cayeron 21% y las importaciones cayeron 6%, se redujeron 1.500 millones de dólares, el déficit de la balanza comercial, es decir, no están entrando los dólares genuinos. De hecho, si uno ve la placa siguiente, lo que ha pasado en los últimos años con la balanza comercial, es la primera vez desde el año 2019 que hubo superávit comercial, 2020 superávit comercial, 2021 superávit, superávit es la primera vez que en el primer cuatrimestre del año tenemos un déficit comercial, es decir, que hay que pagar más dólares al exterior de lo que ingresan por exportaciones a la Argentina, estos son los primeros cuatrimestres del año de los últimos años, es la primera vez en cinco años que tenemos un déficit comercial, es decir, que no hay dólares contantes que estén sumándose a las reservas y eso es una gran preocupación respecto a lo que viene, esta es la parte del año, lo mostramos ayer, en la cual ingresan los dólares. La segunda parte del año es la parte donde el Banco Central tiene que vender, sobre todo porque es un año electoral. La placa siguiente, mostramos que en todos los años electorales, desde el 2011, este es el promedio de ventas del Banco Central en la segunda parte del año en todas las elecciones de 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, en todas vendió en promedio 4.500 millones de dólares en la segunda parte del año y en cambio en todos esos años, del 2011, en la primera parte del año, siempre en promedio compró dólares. Acá estamos en una situación no solamente que se viene una dolarización fuerte desde el punto de vista electoral, sino que vamos al revés de los últimos 12 años en la Argentina. La primera parte del año donde tienen que entrar los dólares están saliendo, el Banco Central vendió 3.000 millones de dólares en la primera parte del año y esto es lo que viene en la segunda parte del año, según las últimas 7 elecciones, desde el 2011, es una dolarización muy grande. ¿Cómo va a ser el Banco Central para afrontar esto? Bueno, es la discusión que hay en este momento con el Fondo Monetario, está detrás la sequía y algunos interpretan, bueno, lo que hizo ayer el Banco Central es lo lógico, dejó de vender dólares como venía haciendo hasta ahora porque tiene que acumular dólares, no tiene que estar vendiendo dólares en este momento. Cristian Butler es especialista en temas financieros. Cristian, ¿cómo estás viendo esto? Pues me gustaría un poco tu visión también de, que por ahí tiene una interpretación más práctica, digamos, de cuál sería la lógica de que intervenga el Banco Central para evitar que los dólares suban en este momento. ¿Cómo andás, Maxi? Gracias por llamar. Mirá, recordemos por qué empezó a intervenir el Banco Central. El Banco Central empezó a intervenir en abril cuando tuvimos la corrida. ¿Y por qué interviene? Porque una corrida trae más daño que lo que trae una intervención. Ahora, lo que el Banco Central tiene que ponerse de acuerdo es qué herramienta o qué estrategia quiere seguir. ¿Quiere intervenir? Bueno, si vos integra en INSS vas a tener rulos. O sea, vas a tener diferencias de cotización. La diferencia de cotización de los distintos dólares no la genera el mercado. Las aprovecha el mercado, pero la genera el gobierno con sus intervenciones y con sus EFOS y medidas. Entonces, es un costo que tiene que pagar. Dentro de lo que en su momento fue la intervención, lo que se buscaba era sacarle volatilidad al tipo de cambio. O sea, calmarlo y sacarle volatilidad. Bueno, ayer hizo que el dólar suba un 6%. Eso está muy lejos de sacarle volatilidad. Y lo que vos recién marcabas de la mezcla del ingreso y salida de dólares del año es que va a ser así. Este año va a ser terrible en ese sentido porque la primera parte del año que a vos te tendrían que entrar los dólares no te van a entrar por la sequía. Eso es algo que, desgraciadamente, es ajeno al gobierno, pero es real y así se está viendo hoy en día. La sequía te va a tirar para abajo. La cantidad de dólares te va a tirar para abajo la actividad en el año. Probablemente tengamos un PBI que este año caiga, precisamente por el impacto que tienen los granos. Y en la segunda mitad del año vas a tener un incremento en la salida de dólares por la dobleización, que este año se va a potenciar aún más por la cantidad de pesos que tenés. Entonces, realmente es un año muy difícil en el cual el Banco Central, vuelvo a lo mismo, tiene que decidir una estrategia, seguir adelante. Cualquier estrategia que siga tiene sus costos y la tiene que seguir a fondo. Hacer lo que hizo ayer, de quedarse a mitad del río, con una medida está bien. Quiere que no le tomen el tiempo. Todo bárbaro. Cristian, solo una pregunta, Tiago. ¿Pero ahora está de nuevo interviniendo en estos nuevos niveles del dólar financiero? Hoy sí, hoy parecería que algo estaría interviniendo. Realmente es muy difícil saber en tiempo real si eso sucede. Siempre te das cuenta más bien a final del día. Pero bueno, hoy tenés los tipos de cambio un poquito más tranquilos, bajando un promedio del 1% y probablemente está interviniendo algo. Y veremos si incrementa su intervención al final del día, como siempre para marcarlo más abajo. Pero realmente, o si lo va a dejar así. Porque también hoy en día la pregunta del mercado era ¿no interviene realmente porque quiere evitar los rulos? ¿O no interviene porque su poder de juego realmente no es tanto como dijo? ¿O porque hay negociaciones con el FMI para que no lo haga? Entonces, da más incertidumbre a un mercado que lo que menos necesita en este momento. Es eso, incertidumbre. Claro, porque esa es un poco también la discusión. Tampoco puede estar interviniendo el Banco Central vendiéndole dólares a 440 pesos o 430 a principio de esta semana cuando tenés otros dólares a 480, 490. Digamos, ahí se hace un rulo importante. Pero aparte porque todo el mundo sabe que ese dólar está barato. Es decir, te compran, te compran fuertemente ahí. En cambio, si vos lo dejás subir, como lo dejaron subir a 470 o el dólar contado con liquidación, por arriba de eso, pero en algún momento baja un poco y demás, bueno, puede haber algunos que en la coyuntura ganen o pierdan, pero no que estén siempre comprando sobre seguro, que es comprando un dólar mucho más barato como había quedado en las últimas dos semanas. Vuelvo a lo mismo. Es el costo de la intervención. Es el costo de la estrategia que siga adelante el Banco Central. Es más, el mejor rulo lo hace el Banco Central. Te compra dólares oficiales a 220 y te termina vendiendo en el mercado arriba de 470 pesos. Entonces, realmente, ese tipo de medidas, ya te digo, son productos de las distorsiones que vos tenés hoy en día en el tipo de cambio. Mientras vos mantengas estas distorsiones, vas a tener rulos y vas a ir contra un tipo de rulos y vas a tener otro y es imposible de parar mientras que vos tengas todas estas intervenciones sobre el mercado cambiario. ¿Vos querés que no haya más rulos? Perfecto, deja el tipo de cambio libre y no vas a tener más rulos. Ahora sí, vas a tener otro tipo de problema. Por eso te digo que cada medida tiene su costo y el Banco Central tiene que elegir cuál de ellas es la menos danida para estos próximos meses en la economía. Cristian, gracias. Muy amable. Ahí está Cristian Butelar, muy amable.